Denuncia. Es muy compleja la situación que está viviendo el sargento Marín Castaño, quien, por un lado, tiene a su esposa con cáncer de tiroides, y por otro, el coronel, Alexander Calicedo Suárez, comandante del batallón 21 Vargas en Granada, meta, no permite que pueda verla, por el contrario, lo envía a una zona de alto riesgo, aun cuando éste también tiene problemas de salud, y debe así, estar en un lugar en situaciones de salubridad que lo afectan mucho más. Veamos, en primer lugar, en qué situación se encuentra la esposa del sargento Cataño. Porque lo que el coronel del Vibar está haciendo es injusto. Lo que el coronel del Vibar está haciendo es injusto con su esposo, y eso la tiene alterada. Necesitamos que nos ayuden con la situación de Mayra de salud. Como puede verse, es muy delicado el estado de salud de la esposa del militar, aun así, esto parece importarle poco al coronel ya mencionado. Veamos qué tiene que decir el afectado, quien describe el maltrato que hoy recibe, después de tantos años de servirle al país. Buenos días, soy el sargento segundo Marín Cataño Alexander, de la arma de infantería, perteneciente al batallón de infantería número 91 Vargas, con sede en Granada, meta, por orden del señor teniente coronel Tomás Alexander Caicedo Suárez, comandante del batallón. Me envía a este sector, que es la granja del batallón, donde me agregan una orden de operaciones, donde me impide poderme movilizar hacia mi casa, ya que yo vivo acá dentro de las instalaciones del batallón, en la casa fiscal B19, donde tengo una situación especial con mi esposa, que se encuentra enferma de cáncer de tiroides, prohibiéndome verme con mi esposa, compartir con ella, apoyarla en su situación médica. De igual forma, me envía acá, conociendo que tengo unas restricciones médicas, ordenadas por un médico, donde me especifica que no puedo cargar peso y debo ser rubricado laboralmente, mientras defino mi situación de sanidad. Me envía sin armamento, pues por la misma situación de que no puedo cargar peso ni nada de esa situación, vulnerando mi seguridad en este sector, en caso de algún ataque o alguna situación. De igual forma, conviviendo acá en condiciones infrahumanas, ya que como les voy a mostrar a continuación, como dormimos acá en este sector. Acá pueden observar cómo está el sector donde uno pernota acá. El techo está bastante deteriorado, cubierto con carpas o sin telas, que conocemos nosotros acá en el ejército, con el fin de no mojarnos. Y toda esta situación, ordenándome qué debo de comer acá dentro de este dispositivo, pagar mi comida, cuando yo tengo mi esposa acá, como había ratificado anteriormente. De lo cual, acá tenemos que cocinar con un agua que está en unas condiciones bastante deplorables. No es alta para el consumo humano, ni para uno bañarse. Ya voy a mostrar acá el video donde se encuentra el agua. Esta es el agua con que nosotros comemos, cocinamos y nos bañamos acá sobre este sector. Como pueden observar, es un agua que no está en condiciones, tiene un olor fétido, un olor bastante desagradable, lo cual me perjudica en una dermatitis que tengo también en la parte inglinar. Una dermatitis que se puede notar, ya la voy a mostrar en este video, se puede notar, de que es una dermatitis bastante avanzada. Ahí como pueden observar, está la dermatitis que tengo, la cual me está perjudicando esa agua porque se me está empeorando. Y pues la orden de mi coronel es de que voy a estarme acá. No se entiende como Colombia, que aumentó su gasto militar un 4.7% en 2021 a 10.2 billones de dólares, lo que lo convierte en el segundo país que más gasta en América del Sur, no pueda brindar mejores condiciones a sus tropas. Además de brindar permisos más frecuentes en casos como el del sargento Cataño. Gracias. 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 Gracias.